Hola para todos desde Jardín, estamos en la Casa Tomada, donde se está presentando la exposición Pasión, plantas acuáticas y colibríes por Enrique Ascani. En un momento vamos a entrar a conocerla y a entrevistar a Enrique. Mientras tanto, vemos una vuelta al parque. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Río Yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Volvamos a Casa Tomada! Colombia es el país que más colibríes tiene. De las 365 especies más o menos, Colombia tiene como 163, 165 especies. Aquí en Jardín hemos registrado como 40 especies y están desde el nivel del mar hasta el superparano, o sea, hasta donde ya llegan las últimas plantas con flor en los paranos. Entonces, tenemos pues como algo fascinante, exclusivo de acá, que no conocen o que no tienen el privilegio de los europeos, gente de África, gente de Australia, de Asia. Entonces, básicamente, lo que Enrique puede estar relatando es como su primer encuentro con algo que nos apasiona. El mayor conocedor de planta acólico es Australia. Y viaja por todo Australia buscando a Uzi y no hay. Foto de este animal. ¿Por qué? Este es el dorostito Benjamini. Este colibrí no hay fotografía. Foto de este animal. Para que los jardineños podamos tener este privilegio de poder, en estos momentos, poder disfrutar y admirar esta exposición de plantas acuáticas, aves y colibrís, que en estos momentos podemos disponer en la casa tomada de Jardín Antioquia. Es una invitación para que podamos, los jardineños y personas que nos visiten, poder disfrutar de este maravilloso paseo. ¡Ay no! Estoy supremamente feliz y orgullosa de tener este venezolano en Colombia, en Jardín, disfrutando de esto. Que nosotros tengamos la belleza, por favor, todos los que estén en el jardín, vengan a ver esta hermosura. Miren estas flores, estos pájaros. Tener este hermoso venezolano dentro de los jardineños. Es un maravilloso. Estamos con Juan y Sebastián de la casa tomada, los promotores y gestores de esta linda exposición. Por favor, cuéntenos, ¿hasta cuándo dura? Bueno, esta exposición va a estar hasta principios de junio o mediados. Los invitamos a que vengan a conocer la casa tomada y además sus salas de exposición. En esta ocasión tenemos colibríes, plantas acuáticas y aves endémicas de jardín. El expositor es Enrique Ascaño. Él es de Venezuela, pero ahorita es casi familia, es un jardineño más. La verdad, todos están invitados a la exposición de la casa tomada. Un entorno cómodo para todos, para venir a estudiar o simplemente para dar el rato. Todos son bienvenidos. Muchas, muchas gracias y muchas felicitaciones por lograr este evento. Gracias, David. Impactado por la calidad del trabajo de Enrique y porque encontró aquí en jardín también una inspiración para continuar con su pasión, con sus comunidades e incursionar en las tangras, porque si no sabes que tenemos acá en este esbozo. Lo felicito pues porque nunca había sido una exposición de este tipo con esta calidad de trabajo de tantos años. Jardín, no, yo digo que es mi segunda ciudad, después de Caracas, jardín. Jardín, este pueblo me ha acogido con mucho cariño, hay mucha humildad entre la gente. De verdad que es difícil conseguir un pueblo tan hermoso y sobre todo con gente tan especial. De verdad, muchísimas gracias Jardín por recibirme acá. Muchísimas gracias a Colombia por recibirnos a nosotros los venezolanos que nos estamos escapando de toda aquella calle. La exposición está regida en tres temas. Uno son colibríes, la otra es plantas acuáticas, que es lo que estamos viendo ahorita. Y la otra zona son de aves de acá de jardín y una pared exclusiva para Cali. Esta exposición tiene un fin y un propósito bien importante. Nosotros queremos traer a los niños de las veredas de jardín para que hagan talleres de teatro, de arte, de pintura, dibujo y todo eso. Entonces, prácticamente la exposición va dirigida a ese tema. Lo que se recolecte, parte de lo que se recolecte de la venta de la exposición va justamente destinado a este proyecto. Gracias Enrique, felicitaciones. Gracias.